Un saludo especial al colectivo del Liceo Militar, el señor Auregui Moreno, ese grupo de hombres y de mujeres que están ahí soñando, triunfando, son los profesionales y que van a contribuir por el engrandecimiento del Estado Tachi de Venezuela. Yo cuento con ustedes, los quiero mucho, siempre dispuestos, siempre firmes, Dios y Patria, ese deporte es nuestro lema, ese lema que está en nuestra mente, en nuestra corazón, y hago compasión, viva el Auregui, viva su regresado, los quiero mucho. Gracias, Capitán.